una multitud. Bueno, y vamos a hablar ahora del tema que les iba a introducir recién, que tiene que ver con una denuncia gravísima, Ignacio, que contamos en Mediodía Noticias, y desde allí empezó a trascender y se sumaron denunciantes. Sí, es un caso muy grave. Ustedes recordarán el caso que nosotros dimos del 3 de septiembre, donde había un joven, Pablo de Lía, que inclusive conversó con nosotros aquí en el noticiero, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, que es estas imágenes que estamos viendo, él contactó a un hombre en la página de Grint, que es una página donde, bueno, se hacen encuentros sexuales, donde se pactan sobre todo algunos encuentros de parejas gays. Él aparentemente contrató un hombre, pero ¿qué pasó? Al edificio fueron dos hombres, que como ustedes ven en las imágenes, aparecieron con barbijo, con gorra, con capucha, y dentro del departamento se colocaron unos guantes negros, uno lo intentó ahorcar, el otro le ofrecía una botella con un líquido, que luego se comprobó que tenía vodka y clonazepam, y que lógicamente esto se iba a transformar en una droga por sumisión, donde hay una sumisión química, donde la persona queda totalmente debilitada, y donde a partir de ahí pierde la fuerza, pierde el control, pierde el recuerdo de la situación, pero este chico lo mordió, le dio un codazo y se escapó del lugar. Y pudo denunciarlo, y está con nosotros. Pablo, buenas tardes, gracias por este contacto nuevamente, porque tu valentía hizo posible que otros se animen también. ¿Ya hay cuántas denuncias? Ya hay más de 10 denuncias, 8 radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Igual, déjame aclarar una cosa que yo no lo contraté, no es una página que se encargue de contratar gente, es un encuentro que puede ser sexual o puede no ser sexual. Claro, listo, aclarado eso. Este encuentro que vos pactaste, termina siendo casi un intento de asesinato. Exacto, y en todos los casos las denuncias de personas gays, que es muy importante porque sistemáticamente estos hombres heterosexuales se hacen pasar por hombres gays para encontrarse con otras personas, hacerles unos daños terribles. Incluso hay una denuncia, en julio, donde tuvo secuestrada a la persona durante dos días, la apuñaló en piernas y estómago, y se pasó dinero de la plata de la cuenta de la víctima a la propia, o sea que sus datos ya están en la justicia desde el julio. Y sigue suelto. Y sigue suelto y lo pusieron en libertad luego de que lo tuvieron en mi casa el 3 de septiembre. Claro. Ignacio te quiere hacer una pregunta. Sí, acá, hasta ahora, Pablo, ¿en qué zonas estuvo? Porque acá yo sospecho de que es una persona que se maneja en algunos lugares en particular, es decir, encuentra cierto confort en su accionar. Total, bueno, él trabaja todo lo que sea, trabaja, ¿no? Crímenes, Retiro, Monserrat, todo lo que estaba, y luego también hay casos en Lanús, en Lomas de Zamora, en San Miguel, que Pilar se mueve por la provincia de Buenos Aires, capital de la provincia de Buenos Aires. Siempre con distintos cómplices. Claro. Bueno, y ahora, ¿qué estás haciendo vos? Bueno, yo estoy recolectando todas las denuncias que hay, también están trabajando en fiscalías que tienen denuncias de NNs, que pudieron identificarlas a partir de que se hizo el caso un poco más conocido, gracias a ustedes también, gracias a los medios. También tenían pruebas, pero no tenían a quién denigárselas en función de por ahí no tener la identidad de la persona. Pablo, ¿y hay casos de turistas que vinieron a la Argentina también? Hay casos de tres turistas que me contactaron, uno de México, uno de Brasil y uno de Estados Unidos, que estuvieron parando en distintos lugares, y que, por ejemplo, uno vio su comportamiento en la cámara y lo asustó la mochila que tenía, entonces no lo dejó entrar, y otro bajó y tampoco le gustó la expresión corporal y no lo dejó entrar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Ves que estamos siguiendo de cerca el caso y esperamos que pronto los detengan, porque sigues suelto. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y ahora nos vamos a Comodoro Pi.